En 2015 las guerras se han cobrado cientos de miles de víctimas en todo el mundo. En Siria más de 250.000 muertes en sólo 4 años. Hoy más de 60 millones de personas se desplazan por el mundo, huyendo de guerras, violencia y persecución. El 86% de los refugiados reciben asilo en países en vías de desarrollo. Desde el año 2000 más de 32.000 personas han muerto en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa, más de 3.700 sólo en 2015. Europa es ahora el destino más peligroso del mundo para los refugiados. Aún así los emigrantes invierten generalmente grandes sumas para conseguir llegar a Europa. Este dinero va a parar a manos de contrabandistas, que han ganado más de 15 millones de euros desde el año 2000. Los que sobreviven a la travesía estarán dispuestos a todo con tal de llegar al país de su elección. ¿Por qué vienen los refugiados en barco en lugar de en avión, que es mucho más barato y seguro? Porque para ello es necesario un visado, y no lo tienen. Todos los países podrían conceder visados humanitarios, que podrían expedirse en los países donde se encuentran los refugiados. Los beneficios serían numerosos. Se facilitaría la distribución de inmigrantes entre los países de Europa. Países de fuera de Europa también podrían acoger a refugiados. El negocio de los contrabandistas ya no tendría razón de existir. Los refugiados llegarían a Europa con sus ahorros, lo que les permitiría atender mejor a sus propias necesidades. Ese dinero también les sería útil cuando llegara el momento de regresar a sus países. Hoy en día solo los refugiados que cuentan con ahorros pueden permitirse llegar a Europa. Con el visado humanitario los más vulnerables también podrían ponerse a salvo y obtener la protección a la que tienen derecho. Por todo ello, hacemos un llamamiento a la Unión Europea y a los demás países industrializados para que concedan estos visados humanitarios a los refugiados. Los visados humanitarios son una solución pragmática que permitiría restablecer un paso seguro para que los refugiados encuentren la protección a la que, legítima y legalmente, tienen derecho.